En esta ocasión nos vamos al otro lado del mundo. Esto es Asia, un continente lleno de contrastes. Desde la mirada del padre Rafael González, misionero comboniano, que tuvo la oportunidad de conocer parte de esta realidad a través de su experiencia en Filipinas, China y Taiwán, nos acercamos a conocer la labor evangelizadora de la iglesia en este continente. La primera cosa que me gustaría comentarles es que yo tengo un gran amor por Asia. Para mí fue mi primer amor como misionero. Y no es simplemente algo romántico, algo que suena bonito. Es que lo digo en verdad, con toda la autenticidad. ¿Por qué? Porque cambió mi vida. Cambió mi manera de ser. En primer lugar, creo que Asia me hizo aprender el valor del silencio. Aprender a escuchar más allá de las palabras, más allá de los rumores. Y entender que somos tan diversos y que en el aceptarnos ahí está la riqueza. Me mandaron mis superiores a este continente donde los combonianos íbamos por primera vez como misioneros en el continente asiático. Tuve la dicha de pasar 11 años trabajando y todavía añoro, añoro poder regresar. Para mí ha sido una experiencia llena de cariño, llena de entrega, tanto en la animación misionera como en el contacto directo con los grupos, con la gente, donde tuve la dicha de predicar a Cristo. Asia es el continente más extenso y poblado de la Tierra, con 4.140 millones de habitantes aproximadamente. Representa el 61% de la población mundial. Más de la mitad de toda la humanidad vive en Asia. El 80% son pobres, hambrientos y oprimidos. Muchísimas personas mueren día a día de hambre y son explotadas por una minoría pudiente. Hablar de Asia es un gran reto, un gran desafío, porque Asia es el continente más poblado de la humanidad. Entonces todo lo que podamos decir es muy relativo. Lo que sí trasluce a primera vista es la enormidad. Cuando se habla de Asia todo es grande. El continente más poblado, el continente donde han nacido las grandes religiones, el continente de los grandes movimientos. Entonces la situación del pueblo asiático es de grandes contrastes. Económicamente Asia es el futuro de la humanidad. Actualmente China, Japón, Singapur, el mismo Corea, etc. Países con un gran futuro. Pero también al mismo tiempo un continente con grandes contrastes. Grandes regiones de sufrimiento, de pobreza. A nivel social con unos grandes contrastes. Y en lo que respecta a nosotros, desde el punto de vista religioso de la fe, pues tenemos un continente donde vive la mayoría de la humanidad y donde no llega al 3% el número de cristianos. En medio de grandes construcciones y lujos, existen muchas personas haciendo su vida diaria sin pensar en el otro, en su prójimo, consumidas por un sistema que demanda la concentración y el esfuerzo necesario para producir más y mejor. Un sistema que ocupa su vida, sin la posibilidad de alimentar su espíritu. No todo, cuando se habla de las culturas, no todo es rosa, no todo es hermoso. Siempre están los lastres, las heridas de la maldad humana y de los antivalores y de aquello que no nos hace crecer. Y número uno, en todas partes, el ego, ¿verdad? El egoísmo, el egoísmo, el individualismo, aquello que nos divide como hermanos. Entonces, desgraciadamente, también en estas culturas asiáticas, pues se da como donde quiera. Otras cosas también muy tristes que yo encontré en varios lugares de Asia, desgraciadamente con la mentalidad moderna, pero que ya viene desde hace muchos, desde antiguo, ¿no? La explotación, por ejemplo, de la prostitución, el turismo, el turismo sexual, la instrumentalización de los niños, que es muy dolorosa. A mí se me partió el corazón cuando yo veía en algunos países la explotación de los niños por el turismo, el turismo sexual. Y gente de ciertos países que se van al extranjero para prostituirse. Siempre en el fondo, ¿verdad? Las pobrezas, huir, escapar de las pobrezas, pero de una manera equivocada. Y eso también se da como, desgraciadamente, en tantas otras partes del mundo. Desde siempre la Iglesia expresó su preocupación por los más pobres y es a través de obras caritativas y un sinnúmero de proyectos de desarrollo que han intentado colaborar con la problemática. Hoy en día, la Iglesia va más allá de esto y se hace, indudablemente, una Iglesia de los pobres en su proclamación, testimonio, modo de vida, planificación y decisiones. La opción preferencial por los pobres y los que no conocen a Cristo ha sido desde siempre la orientación de la fe cristiana. Cuando yo llegué en Asia, recuerdo que los misioneros, con una gran experiencia, me enseñaron algunas cosas muy importantes. En Asia hay que llegar con una mentalidad de humildad, de pequeñez. ¿Qué es la Iglesia católica en el continente asiático? Apenas un granito de arena. Con mucha humildad, con un gran respeto y que el nombre de la misión en Asia es el diálogo. Y eso a mí me encantó, me fascinó. No vamos como protagonistas, no vamos como personas con grandes proyectos, no vamos a imponer nada, vamos a servir en un diálogo de valores y sobre todo en un diálogo de compromiso por los más pobres, por los más necesitados. Ahí todas las religiones nos unimos, en el servicio al pobre, al que sufre. En el continente asiático vive más de la mitad de la población mundial y es aquí donde han emergido las grandes religiones de la humanidad. De las grandes religiones, también aquí cada una es distinta, cada una con sus enormes riquezas. Hay países en Asia donde por años se combatió a las religiones. Entró también ahí fuertemente un marxismo radical en que la religión es el opio del pueblo y generaciones últimamente de jóvenes que no han tenido ninguna formación religiosa. Y ahora los mismos gobiernos están pidiendo que se regrese al menos a las religiones como valores. El confusionismo, que es riquísimo en sus valores de convivencia, el respeto a los antepasados, las tradiciones, el valor de la honradez, la comunión con la naturaleza, que son valores del budismo, que son valores del sintoísmo. El Islam, por ejemplo, siempre cuando hablamos del Islam, del mundo musulmán, pensamos más, por ejemplo, en Arabia Saudita, en Pakistán, en el mismo África, etc. Pero no olvidemos que en Asia tenemos un gran número de musulmanes. Indonesia, por ejemplo, tiene el mayor número de musulmanes en el mundo, en el mundo asiático. Entonces también estas grandes riquezas habría que analizar cada una de estas corrientes religiosas. Pero ciertamente en todas hay que rescatar lo que el Concilio Vaticano II nos enseñó, que ahí también existen las semillas del verbo, que el Espíritu Santo nos ha precedido, que también ahí Dios está presente, y que cada corazón es un tabernáculo también de la presencia divina. Entonces que también en estas religiones está Dios, y que se nos ha adelantado, y que siempre llegamos ahí a descubrirlo. Entonces el diálogo interreligioso no es que nosotros vayamos únicamente a enseñar nuestros valores, sino que también vamos a descubrir Dios presentes en ellos. Y eso es una gran riqueza. Yo cuando nos dábamos el saludo de la paz, que yo como latinoamericano, yo llegaba y quería darles un abrazo y darles la mano, y la gente que me respondía con una inclinación, en silencio. Y una vez una persona, un amigo, viendo que yo hacía dificultad para entender esto, sino que yo seguía queriéndoles darles un abrazo, un apretón de manos, me dice, es que para nosotros, nosotros adoramos a Dios que está en tu corazón. Entonces el saludo mismo es un acto de adoración. Entonces yo creo que si aprendemos eso, que en cada persona, sin importar ninguna religión, ni color, ni credo, ni situación social, sino que ahí está Dios, avanzaremos mucho. Y la humanidad avanzará mucho. En este continente, se han desarrollado las grandes religiones del mundo, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, que nacieron en el suroeste de Asia, el budismo y el hinduismo en India, así como la llamada religión tradicional china, compuesta por elementos confusionistas y taoístas, al igual que el culto a los antepasados. En la actualidad, el cristianismo solo es practicado por un pequeño número de asiáticos, sobre todo en Filipinas y Corea del Sur. Exceptuando Filipinas, donde todos sabemos que hay un buen número de cristianos, de católicos en concreto, tenemos también en Corea del Sur. Con Corea del Sur sucedió una cosa muy interesante. Por muchos años no había conversiones. Los misioneros trabajaron con grande anhelo, con grandes sacrificios, y sin embargo muy pocas conversiones. De pronto son los misterios de Dios, son los misterios del Evangelio. Actualmente en Corea del Sur hay muchos bautismos, una iglesia viviente y también con muchas vocaciones. Y luego también lo mismo podríamos decir en algunas regiones de India. Por ejemplo, toda la región del Kerala, donde hay muchas vocaciones, donde en algunas zonas de Vietnam, pero en la gran mayoría del continente asiático, todavía los misioneros no pueden entrar, no reciben permiso para entrar a evangelizar, y todavía la iglesia es una gran minoría. Anunciar el Evangelio a los pueblos asiáticos que tienen profundas tradiciones religiosas no es sencillo. Ellos tienen un concepto de divinidad que no les permite aceptar fácilmente el mensaje cristiano que predica al Hijo de Dios, que se humilla tomando la naturaleza humana y muere en una cruz para redimir al mundo. Respecto a las grandes culturas, las tradiciones religiosas de esos pueblos, yo siempre pongo el ejemplo de la oración o de la contemplación. Cuando nosotros queremos enseñar a estos pueblos asiáticos, cuando ellos tienen escuelas de oración, la escuela tibetana, por poner un ejemplo, ciertas corrientes budistas, etcétera, etcétera, con la meditación trascendental, con el espíritu contemplativo innato en muchos pueblos asiáticos, tenemos que ser muy humildes. Nosotros también vamos a aprender y a reconocer y adorar a ese mismo Dios que habita en los corazones de cada persona y en la creación entera. Y sin embargo, también ahí tenemos que aprender y entonces evangelizar será dialogar y presentar llenos de confianza los grandes valores que tiene el cristianismo. Y entre los grandes valores que tenemos que compartir, número uno, el gran valor que tenemos los cristianos de la fe en la resurrección. Que la muerte no acaba con la vida, que la muerte no es sino el paso, que hay un futuro de un encuentro con Dios vivo que nos resucita, la resurrección. Otro elemento muy importante es el perdón a los enemigos, que es característico de nuestra fe cristiana. Ahí donde el enemigo es visto como alguien que hay que combatir, hay que hacer la guerra, hay que hacerlo desaparecer, el cristianismo llega con un mensaje del amor al enemigo, que Cristo muere perdonando y salvando también a sus enemigos. Asia continúa siendo el gran reto de la evangelización de los cristianos y es la tarea pendiente del tercer milenio. El pueblo cristiano siempre tuvo claro la importancia de comunicar la riqueza de este amor a quienes todavía no conocen a Cristo. La situación actual de la iglesia en Asia es muy diversa. Depende de los contextos, depende de los gobiernos, depende de la historia, etcétera, etcétera. Pongo, por ejemplo, el ejemplo más evidente, el ejemplo de China. China, un país que cuenta con más de 1.400 millones de habitantes. Una enormidad. Y actualmente, por ejemplo, en China, que ha tenido una gran apertura a nivel económico y a otros niveles, sin embargo, a nivel de derechos sociales o religiosos, todavía encontramos muchísima dificultad. Ahí, por ejemplo, en China nos encontramos con dos iglesias. La iglesia patriótica, que es una iglesia muy fervorosa, muy buena, muy positiva, pero que por motivos también históricos ha tenido que someterse a los dictámenes del gobierno chino. Entonces, oficialmente, no tiene relación con el Papa, con el Vaticano. No se pueden hacer libremente las ordenaciones de obispos, de sacerdotes. Y luego existe la iglesia que nosotros llegamos, la iglesia escondida, o la iglesia de las catacumbas. Una iglesia también en un camino fuerte de santidad, de compromiso, de empeño, pero que tiene que estar escondida y sufrir persecuciones. Todavía hay sacerdotes, líderes religiosos en campos de concentración, etc. Entonces, la situación depende. Nosotros, por ejemplo, tenemos misioneros que van, ayudan en servicios sociales, en leprosarios, en casas de huérfanos, en casas para enfermos, etc., pero que no pueden decir abiertamente que son misioneros. Para los tres últimos Papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, ha sido prioridad la realización de una nueva y verdadera evangelización en el continente asiático. Lo ha dicho el Papa, Juan Pablo II, lo ha dicho en su encíclica Redentorismicio, lo dice claramente, el continente asiático sigue siendo el desafío número uno a la iglesia misionera. Y eso lo ha repetido, el Papa Francisco también va en esta línea de diálogo. ¿Por qué? Porque Asia sigue siendo el núcleo de la humanidad y con el gran desafío para nosotros de soñar cuando el continente asiático así también, digamos así masivamente, si Dios lo quiere y si ese es el plan de Dios, ¿verdad? Se abrirá sus corazones al evangelio. Aunque a nosotros nos toque siempre ser únicamente un granito de sal, una semillita, una poca de luz, pero suficiente para dar sabor al mundo. La historia de la evangelización en Asia narra los enormes esfuerzos realizados por los misioneros para dar a conocer el don de la fe en Jesucristo. Y a este gran desafío se suman también los misioneros kombonianos que comparten su amor a Cristo desde Filipinas, China y Taiwán. ¿Por qué los misioneros kombonianos vamos también a Asia cuando es conocido por todo el mundo que nuestro carisma es África? Entonces, nunca hemos querido traicionar a África, al contrario, cada komboniano llevamos a África en nuestro corazón. La razón por la que el Instituto hace unos años, hace un poco más de 25 años decidimos ir allá fue por toda una reflexión al interno que veníamos haciendo una reflexión muy profunda. Sentimos que un instituto típicamente misionero que se caracteriza por la misión adyentes, a pesar de nuestra pobreza, de nuestros límites de personal, a pesar de nuestra fragilidad, queríamos dar un signo a la Iglesia de que también nosotros queremos estar presentes en este gran desafío, en este gran desafío que representa la misión en Asia. Entonces, nosotros no llegamos allá con grandes números, con mucho personal, con grandes fuerzas, llegamos con mucha pequeñez, pero aceptando el reto de estar también nosotros, misión adyentes, donde vive la mayoría de los no cristianos para estar también nosotros presentes. Y otra cosa que es muy importante, también fuimos para aprender otro modelo de ser misioneros, un modelo en el que el énfasis está puesto en la contemplación, en la oración, en la escucha, en el diálogo, más que en proyectos, en obras, en estructuras. Y esto, yo creo que este aprendizaje a doble sentido nos está beneficiando. La iglesia hoy debe enfrentarse a nuevos desafíos y está dispuesta a dialogar con culturas y religiones diversas, construyendo con las personas de buena voluntad la convivencia pacífica de los pueblos. El gran desafío asiático es no perder sus tradiciones, conservar sus enormes valores, sobre todo el valor de la trascendencia, el valor de la comunión, de la armonía que nos dignifica. Y en este momento también de la laudatus y de la ecología, del cuidado de la casa, creo que finalmente aprenderemos que somos uno en Dios, en el amor. El decreto conciliar ad yentes promulgado por el Papa Pablo VI en el año 1965 puso en evidencia que la iglesia por naturaleza es misionera y esta misión nos pertenece a todos los cristianos y no solo a las organizaciones religiosas, es decir, todos los bautizados debemos ser portadores de Cristo. Hay mucha esperanza, los tiempos están cambiando, también la sociedad china está madurando muchísimo, el gobierno, yo tengo fe en que se está abriendo, entonces hay momentos esperanzadores. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, de la India, de la India no es fácil encontrar los permisos para entrar en este país o en Vietnam, etc. Pero sin embargo, la iglesia continúa con su testimonio de fraternidad, su testimonio de justicia, de paz, con este sueño que nos unifica, el sueño de que podamos experimentar juntos el amor de Dios que nos une a todos y que nos hace hermanos y hermanas sin importar el color, la religión, la cultura, todos hermanos y hermanas. El Papa Francisco manifiesta que la nueva evangelización consiste en dar esperanza. La iglesia es enviada a despertar esta esperanza en todas partes, especialmente donde es ahogada por condiciones existenciales difíciles, a veces inhumanas, donde la esperanza no respira, se sofoca. Necesitamos el oxígeno del evangelio, el soplo del espíritu de Cristo resucitado que vuelva a encender los corazones. La iglesia es la casa en la que las puertas están siempre abiertas, no sólo para que todos puedan encontrar acogida, respirar amor y esperanza, sino para que nosotros podamos salir para llevar este amor y esta esperanza. El Espíritu Santo nos empuja a salir de nuestro recinto y nos guía hasta las periferias de la humanidad. Entonces, es muy importante cuando se va de misionero que nosotros, como nos decía San Daniel con Bonnie, trabajamos por un ideal, por un proyecto que nos sobrepasa y que a nosotros únicamente nos toca ser como los cimientos de un edificio, que están ahí, sostienen todo, son sólidos, pero no se ven. Y cuando llegará la conversión de algunos países, están en el misterio de Dios. A nosotros nos toca ser sal y luz de la tierra. Anunciar la buena nueva donde Cristo es menos conocido no ha sido tarea fácil, pero la labor inclaudicable de misioneros y misioneras que han entregado su vida nos compromete a seguir el mandato misionero, de ir donde los más alejados y abandonados para compartir ese amor que Jesús nos dio. Con la colaboración de todos los cristianos, anunciar el Evangelio al pueblo asiático será cada vez más factible, comprensible y eficaz.